10 turnos faltan Vamos a estar aquí hasta el amanecer, tío ¡Oh, un 10! ¿Para qué me sirve? Si que, si no tengo Si no tengo dinero, tío ¡Hola, Mario! Te voy a robar un poquito Un poquito nada más Me podría dar más, tío Soy pobre Voy por aquí Por favor, un 2, tío 5 No, 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 que yo no pago, tío No, 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 tío Ok, goodbye Un rojo, venga, más dinero perdido Mi oportunidad de ganar dinero, tío Señores, mi oportunidad de ganar dinero Por favor A ver cómo se juega esto ¡Oh, es esta mierda! ¿Yo qué tengo que hacer? Solo moverme Ya verás cómo me tiran Me apuesto lo que queráis A que me tiran Porque ellos tienen una precisión del 1000 Sigue, sigue, sigue Corre No, 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 no No te caigas Sigue para adelante Mira, mira Te lo prometo Te lo prometo Que yo no voy a llegar Yo no voy a llegar por ellos Son unos cabrones, tío Se deberían de morir, hombre Que ahora estoy fallando, eh Pues me la coméis Corre Corre que ya llego 30 segundos 30 segundos Hijo de puta Corre 25 24 Y tres Llego, 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 llego Llego Chupármela De lado Cabrones Toma Venga, ¿dónde la pones? No la pondrás delante mío No ¿En la otra banda? ¿Dónde yo? ¿Dónde yo iba a pasar antes, tío? ¿Dónde yo iba a pasar antes? Oh, sí, sí, sí Esto, esto, esto Vamos, vamos, vamos Que me toque, me toque Me toque la estrella Vamos Mario Pillar a Mario Ahora se pillará a ella de casualidad, sí Vamos yo ¿Ves? Oh, qué casualidad Y ahora estrella Oh, qué casualidad Si se cambia era una por una, tío Qué tontería Y se lamentan Hijo de puta Llevo un buen tiempo jugando a esto ya, eh, tío Mira, 9, 1, 2, 3, 4, 2 A mí no me toca nada guapo, tío Solo me tocan mierda azules y rojos A ellos les toca todo lo guapo Bowser y cosas de esas chungas 4 contra 4 otra vez Slot, car derby Uy, cochecitos Lo que nos gusta Dime, qué cabezones Cómo se corre Push, speed up Let go Muy bien No tengo ni puta idea de cómo va esto Pero bueno Me la suda ¿Pero sigue, eh? Menuda mierda Menuda mierda muy último, tío Como siempre Como siempre voy último, tío Menuda puta mierda de minijuegos, tío No gano ni uno, tío Puto cabezón de mono Ah, me toca Ah, bueno, 5 No llego a la meta Bueno, otro minijuego Todo contra el minitón Kigo Por caer en el rojo Bowl over Dirección Jump Vale Jump 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 Vale Espero que no me tire el cabrón Y nos tira Y nos tira a los tres, tío Menuda puta mierda de minijuego Es que no va ni bien el joystick, tío Siete, bueno Está bien Diez monedicas Venga, para arriba Venga, a ver, ¿qué? Sí, quiero pasar, sí Muy bien Uno, dos A ver, ¿qué nos toca? Coin Block Blitz De Blitzcrank Oh, yeah A ver, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué se tiene que hacer? Jump Jump Romper, vamos Romper bloques a saco Dos, tres, cuatro ¡Empece! ¡Finish! Puto Donkey Kong de mierda Lo hemos ganado todos Todos ganamos dinero Me toca de nuevo Seis A ver Vamos a ver redonda Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis No Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis azul Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vamos por arriba mejor Para no gastar Ah, jugamos todos If you don't get more than 90 points Bowser will steal your coins Careful, careful Vale, este lo gano Este lo gano Este lo gano Ya veréis Este lo gano Vale, lo veo ¡Uf! ¡Uf! A ver Así 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 Joder, cuesta ¿Qué con este joystick cuesta? Yo creo que el mío ya está perfecto ¿No? Y ganan esos dos cabrones, tío Ganan esos dos cabrones Va Muy bien Y me roba a mí Me voy a tomar por culo, tío ¡Qué asco de juego, tío! Estoy pillando una tirria que flipas Tienes más Está más Va, si no juegas con los amigos Está más Esto más Tongazo Un tongo, pero claro, ¿eh? Descarado Siempre les toca Todo lo malo me toca a mí Todo lo malo me pasa a mí, macho A ellos nada Rotate to pull rock Muy bien Tengo que mover, creo A ver, así Pues sí, tío Si es que lo hago Si lo hago Rotar hijos Hijos de puta ¡Qué asco de peña, tío! ¡Qué asco de peña! Robarme más dinero, tío ¡Qué asco, tío! Está más trucao esto Ellos no hacen nada Porque yo voy con ellos Y entonces, venga A tomar por el culo Seis Bueno, al menos Podré robar monedas Al Donkey Kong ¡Qué mierda! ¡Dame, dame monedas, tío! ¡Oh, oh, oh! Muy bien, muy bien Me ha dado unas cuantas ya Me ha dado unas cuantas Muy bien, por ahí Toma Cuatro Uf, menos mal que tengo monedas, tío Uf, voy a comprar Uno, dos No, monedas Vale, vale, bien, bien, bien Vale, otro minijuego Cuatro Ahora voy bien encarado, eh Voy bien encarado Si consigo la estrella Y no pierdo dinero aquí, tío Iré primero Por dinero A ver, ¿de qué va este? Move Jump Hip drop Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos? Start No, tío Ya perdió Ya perdió No sabía cómo ir Nada, tío Qué asco de peña, tío Hijos de puta Hijos de puta No, 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 nadie Perfecto Vale, a ver Tres No me jodas, tío No me jodas Es que está trucadísimo Está trucadísimo, tío A ver qué me toca Venga, otro minijuego ¿Un cuello solo? No, todos Push Down Push Push down Pum Pull Pum Pum Vale Vale, así Vale, pues vamos Vamos a tope ¿Y por qué el mío hincha menos? ¿Por qué el mío hincha menos, tío? ¡Dat! Puta de mierda Y ahora pierdo dinero Y por lo tanto Venga Otra vez Otra vez Sin estrella Muy bien Josh y Mario Todos Venga, todos Menos 30 monedas Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto Me encanta este juego Es un juego Venga, dos contra dos Menos mal Al menos Por fin Vemos un juego Dos contra dos Y no conseguiré 20 monedas, tío Ni flipando Left, right Forward Back, push Madre mía Vamos a perder Tampoco ellos Siempre ganan ¿Por qué se ve así? Dale caña, zorra Sí que juego yo solo, tío Con ella Ole, que adelantamos Toma, joderos Hijo de puta Joderos, cabrones Corre, corre No te lagues Cabrón, no te lagues No te me lagues ahora Y nos adelantan Siempre, siempre Siempre en el último momento Siempre todos En el puto último momento, tío Vamos, ahora adelanto yo No se caerán ellos, ¿no? Busque el hagueado No Muy bien Cerramos camino ahí Uf, uf, uf No, 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 cabrones Finish Toma Hemos ganado New record Muy bien New record Uno Y no me toque un uno No, un dos Lo tenía Muy bien Oh, hijo de puta Y ahora me voy a dar Seis monedas Va Menuda mierda Voy a quedar Quedo último Por Puta mierda El juego, tío Empiezo primero y robando Robando todos Cabrones de mierda Hijo de puta Son unos cabrones, hombre Oh, sí Cuántas monedas Oh, qué bien Podré hacer muchas cosas Si llegara la Picha A comprar la puta estrella Tío, al menos Y si la cambia Pero qué vale Otra vez este viene El juego de mierda Che, es que yo no pillo nada Y me caigo Va, tomad por el culo, tío Sois unos cabrones De mierda Va, salta Quítalo Ya no me interesa Es que pa' qué me sirven las monedas ¿Ya? ¿Ya? ¿Para qué? Ya no llego ni a robar nada Ya Qué asqueroso, tío Qué puta rabia, tío Hijo de puta A finish Venga Vamos, vamos Vamos Vamos, que me cambie la estrella Pero no Es falsísimo Y siempre toca eso Ya verás, ya verás Ya verás Ahí toca Mario O Donkey Kong Muy bien Ahí Ahí Ella Ah, no Es que se van a cambiar Oh, Dios La acaba de cagar La acaba de cagar Cómo ayuda al Donkey Kong, tío Venga, a tomar por el culo Bueno, al Donkey Kong, ya Qué suerte tienen, tío No me puede pasar eso a mí, ¿no? Le tocan a ellos, tío Puto tongazo de fuego, tío Ahora me toca a mi un dos Y ya me la suda Ya que me tengo el boxeo y su puta madre Ya quedo último ya ¿Qué? Me la suda A la... Echa el rulete este Oh, Bash Cash ¿Qué? Play, sí Tu puta madre Y todo eso otra vez Eh, los tengo que matar ya o no Creo Bueno, a ver qué tal Pero, pero, pero Yo no les quito monedas Yo no les quito monedas ¡Monedas! ¡Cojones! ¡Menuda mierda! ¡Menuda mierda! ¡Men el juego, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, hijo! ¡Gracias! No, sí, gracias, gracias Hijo de puta Venga, vamos a contestarse otra vez Ya, ya Ya me la suda Y me hace esto que ya había un muerto dado antes ¡Menda mierda, tío! Voy a ver ahora No me tocará Voy a uno Dos Tres A ver si lo tiro por tirar Mira que me toca ¿Qué va? Mira, le toca para ir Menuda mierda, tío Aquí me han tocado King Kong Más Para que gane más Menuda mierda de suerte Voy a tocar un 20, mira Un 2 Voy de uno, de uno De uno en dos De uno en dos Encima de un mil la partida, tío Por estos cabrones, tío ¿Qué se tiene que hacer? Mob, jump, throw, key Me la suda Ya me la suda Si es posible ganar esto Está más trucado Luego tengo el Mario Party 2 ¿Qué? Toma, joderos Esto va a ganar el último Al menos quedó bien, ¿sabes? ¡Qué montaña! Ya verás tú Cuando me dan 20 Como mucho Bueno, al menos Por lo que da el último No creo Ganó Mario Y nos dan 10 a todo 10 a todos Ole Ole, si lo sé no la meto Muy bien, sí Ya hemos acabado Voy a dar a nuestra estrella Por ganar otros minijuegos A Mario voy a dar a nuestra estrella Por gilipollas Y a mí no me dan nada A este no sé por qué Una es la anda otra Y a mí no me dan nada Puto Donkey Si ha ganado Donkey Muy bien Bueno, pues esto es todo Esto es toda esta puta mierda El juego Que en realidad mola mucho Pero Jugando con esta gente No, no mola No mola Jugando con esta gente No mola Está más trucado Que otra cosa, macho Ya lo podéis ver Siempre les tocan a ellos Tupen bien números Oh, oh, oh Por eso odio los juegos De tablero de De aquí, tío Fue como un Monopoly Es que no valen para nada Los Monopoly Es de De, de, de De juegos de la Play Y tal Porque está más trucado eso, tío Pero bueno Espero que os haya gustado Ya me veis a mí corriendo por ahí Como perdedor Espero que os haya estado Otro juego Y bueno Subiréis un pongo El Mario Party 2 Lo subiré también Y el 3 Que los tengo El 4 ya creo que es de GameCube Por lo tanto no podré jugarlo Y bueno Pues aquí os dejo el Tongo De juego este de mierda Un besito a todos Y nos vemos pronto Hasta luego Chau